Música 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 Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información El día de hoy les tenemos el siguiente reportaje referente al templo de la iglesia La Luz del Mundo en Chichicaspa, Ciudad de México La palabra Chichicaspa proviene del Nehuac que significa lugar entre ríos Es el nombre dado a esta colonia situada al sur de la Ciudad de México Cerca del Cerro de la Jusco en la Alcaldía Tlalpan, muy cerca de Six Flags México Es un templo hecho a la gloria de Dios Su proyecto arquitectónico cuya propiedad pertenece a la iglesia La Luz del Mundo AR Es el resultado del crecimiento masivo que ha tenido en los últimos días en esta metrópoli capitalina El diseño de este recinto se desarrolló en base a los lineamientos de los usuarios de dicha asociación Considerando su estrato social, costumbres y hábitos de este lugar El predio está ubicado en Circuito Sion, número 35 en la colonia Pedregal San Nicolás II Delegación Tlalpan, código postal 14100 en la Ciudad de México En la actualidad se encuentra protegida por una barda baja perimetral La cual cuenta con todos los servicios El predio según la mecánica de los suelos que realizó la empresa tecnología en control de suelos S.A.D.C.B. determinó la cimentación Una capacidad de carga admisible de 14.89 toneladas por metro cuadrado Y fue construido para una cimentación con una capacidad de carga de diseño De 7.44 toneladas por metro cuadrado Su flujo vehicular está controlado por tres carriles locales Calles Emul, Calle Teposanes y Privada de Sion Ambas circulaciones permiten tener una tranquilidad de espacio Que permite un segundo acceso al predio Cuenta con un estacionamiento de 308.59 metros cuadrados Para uso de los miembros de la iglesia La clase social de las zonas media cuenta con servicios de transporte El cual facilita el arribo de los miembros al lugar Cuenta con un acceso directo a las vías principales Y sobre todo en su mayoría son miembros de esta misma colonia La ubicación del predio permite una visibilidad hacia los diferentes puntos cardinales Casi perfecta Dominando así el pasaje urbano En el interior del imponente templo tiene su área ministerial El cual cuenta con un púlpito dorado que está decorado con dos alas angelicales Cuenta con una silla apostólica de madera blanca color azul turquesa Y a su lado lucen dos hermosos floreros de mármol Mientras que en la parte de arriba hay unas elegantes lámparas que iluminan este espacio Posee un área para el coro El cual tiene sillas de madera blanca tapizadas de color azul rey Su nave principal tiene un área de 298.79 metros cuadrados El cual cuenta con bancas blancas tapizadas de color azul rey En donde caben cómodamente 300 personas Posee un mezanín El cual tiene un área de 169.54 metros cuadrados Que está decorado con un barandal dorado con vidrio Y tiene los nombres de los apóstoles de la iglesia primitiva Y los apóstoles de la restauración de la iglesia de Jesucristo en este tiempo La planta general muestra un ingreso principal como ingresos laterales Que su desalojo sea más rápido y sobre todo en un caso de emergencia La iluminación es con dos tomas contra incendios Conforme a lo que marca el reglamento de protección civil La iluminación es natural y se transmite por los vanos que se extienden en los muros Vitrales y domos como también en su alrededor del templo La luz simboliza la presencia del Altísimo invitado a la meditación Es un complejo que cuenta con todos los servicios Cuenta con sanitarios para damas y caballeros Tiene varias oficinas administrativas Cuenta con su pila bautismal Así como vestidores para damas y caballeros Cuenta con un sótano y salón de usos múltiples Con 40.86 metros cuadrados En total la superficie de esta construcción es de 817.78 metros cuadrados En la parte externa del majestuoso templo Se visualiza una forma semicircular ascendente Tomándose como base este elemento de elevación gradual La cual representa el camino a la vida espiritual Y en la zona central se puede contemplar un óvalo Que nos muestra la congregación de las almas unidas a Dios El cual gira un muro que cubre y protege a los suyos La torre visible tiene una altura de 12 metros La cual tiene una base de inicio de mayor a una altura que disminuye su espesor Esta torre simboliza la estructura ideológica de la iglesia El creer en un solo Dios Y como perseverante remata a una altura Símbolo de triunfo y victoria Posee áreas verdes que le dan vida a los alrededores de este recinto Nuestro medio de comunicación Realizó una entrevista al pastor evangelista César David Bastarrachea Yam ¿Quién nos habló de esta magna construcción? En esta entrevista que estamos realizando al pastor César Bastarrachea Yam Si nos puede platicar de favor para Emblemas de México Vemos todos los adornos ya terminados dentro del interior del templo Que nos platique para Emblemas de México Comentarte Daniel acerca de las cosas que nosotros vemos aquí en la Casa de Oración Lo vemos todo por ejemplo iluminado Le trató de darse mucha luz en el sentido de que simbolice lo que somos en la iglesia La luz del mundo, la claridad, la luz natural que tú ves que entra a través de los vitrales Los vitrales así dándole un aspecto de mucha vida Las nubes, la representación de lo que en un principio dice la palabra de Dios El caso de Jacob no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo El simbolismo del ministerio apostólico Que estás mirando en la parte de los alrededores Y también la parte de lo que viene siendo el área ministerial Ahí miramos por ejemplo la palabra santidad a Jesucristo Es un gran esfuerzo que han hecho todos ustedes aquí en la iglesia de Chichicaspa La iglesia de la luz del mundo Un templo muy modernista, vanguardista Tienen unos hermosos vitrales como usted acaba de mencionar ya los simbolismos Y tenemos también todos los sistemas de protección civil Cumplimos con todos los requisitos que las autoridades nos han estado solicitando Es un templo muy emblemático en la Ciudad de México Además de que como usted acaba de mencionar Cuenta con todos los requisitos que la ley requiere Vemos también que tienen su botiquín de salud Sus salidas de emergencia Cuenta con todo, toda la señalización como usted acaba de mencionar Lo de bomberos que también cumplen con ese otro requisito conforme a la ley Pues nuestro medio de comunicación Emblemas de México Les agradece toda esta atención Y los felicita también por este gran esfuerzo que ustedes han hecho Son unos hermosos templos La luz del mundo siempre se ha distinguido Por tener unos templos majestuosos, muy bonitos Siempre les dan mantenimiento también Nuestro medio de comunicación le agradece toda la atención Y ahí está nuestro eslogan que tenemos Firmes y adelante Porque aquí estamos presentes Seguimos trabajando al lado del apóstol de Jesucristo Sabiendo una cosa Que la promesa no va a faltar Y por eso decimos adelante Le agradecer nuestro medio de comunicación Toda esta entrevista Muchísimas gracias Gracias a ti Daniel Ahí estamos y Dios bendiga a todo tu auditorio que nos está viendo La consagración del templo de la iglesia a la luz del mundo De Chichicaspa en la Ciudad de México Fue el día 7 de mayo de 2021 Una fecha muy especial para la iglesia universal Momentos de gran gozo se vivieron en Chichicaspa Ciudad de México Con un muño enorme Símbolo del ofrecimiento por la fecha Y el eslogan Nada en contra suya prevalecerá Porque la promesa nunca faltará El regocijo que se vio entre propios Y los colonos de los alrededores Se debió a la gran inauguración de la casa de oración De la iglesia a la luz del mundo en este lugar El pastor doctor Apolinar Peña Paez En representación de la autoridad apostólica Del enviado de Jesucristo Nason Joaquín García Develó la placa alusiva que dice Iglesia del Dios vivo Columna y apoyo de la verdad La luz del mundo A la gloria de Dios Casa de oración Consagrada por la autoridad del apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García 7 de mayo de 2021 Enseguida Se cortó el listón inaugural Para abrir las puertas y acceder al interior Una vez en el atrio de la casa de oración Con la autoridad apostólica conferida Se hizo la oración de consagración Para después exclamar Las palabras de bendición Bendita puerta que fue abierta Benditas bancas Bendito lugar donde se presidirán las oraciones Y así cada uno de los componentes de la casa de oración Una vez terminada la celebración espiritual La alegría siguió desbordándose Pues el sonido de las fanfarrias Y globos fueron elevados como símbolo De la felicidad por el día especial del día 7 de mayo Así concluyó la ceremonia inaugural Con el lema Muévase potente la iglesia de Dios Nada en contra suya prevalecerá Porque la promesa nunca faltará La iglesia del Señor sigue fuerte y firme En su peregrinar sobre la tierra Porque al frente va un gran apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Sin duda alguna Un templo más para la gloria Del único Dios creador del universo Informo para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez Nos vemos en el siguiente reportaje Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!